Enrique Santos Enrique Santos Hello Gina Ulmos Good morning How are you? Super bien Que tal tu weekend? Muy bien Fui al basketball A un juego de basketball De los Miami Heat Nice Que ganamos Típico no Cuando ganan Ganamos Cuando las Cuando las tu ganan Exactamente Les di buena suerte Ahí No wonder You came with The bloody nose Oh She was sitting In him nose You guys are bad Yo se que tu subes Con tanque de oxigeno A ver los partidos No es mi caso Cuando va Julio Cuando Julio Toma los tickets de el Le dan un bombillo Y el dice Para que eso Para que cambie un bombillo Allá arriba El mismo bombillo Lo traigo aquí Te lo pongo en tu cabeza Para el cerebro Yo no Yo tengo Yo tengo muchas amistades Que a mi me regalan Los boletos Exactamente Te sienta en el 305 section Exactamente Gracias a Loretta Loretta si Y me da mis tickets You play the scratch off? Buenos días Loretta Como estas? Buenos días Chumaleri Buenos días Harold Good morning How are you Bobby? Todo bien How was your weekend? It was good man Good My um We will get together Para el nephew mio Que se va para el Coast Guard I saw that Super cool Yeah It was cool Ay que no mete Que no cometa ese bistec Por favor ¿Por qué bistec? ¿Cómo que bistec? Mistake Mistake Eso mismo que dice el este Ajá Se va a meter el guardacosta Yeah ¿Por qué? ¿Pero qué te preocupa? Ay no sé No que bueno Déjalo Aquaman Es demasiado lindo Aquaman Aquaman Él debería ser modelo Sí ¿Cómo que se llama eso Y no tuyo? Alex Alex Buena suerte Mentira It's going to do good Ya Que haga de Aquaman Fue a ver Aquaman también Pero vi en tu Instagram Que metiste tremenda paella Sí no Los suegros se votaron Ellos hicieron una paella Ah yo sabía que eso no lo pagaste tú Tenían bartender Tenían DJ Y gracias No invitas a nadie aquí Pero ya veo No yo Había 70 gente en esa casita ¿Y qué? Ah yo no soy gente Ah está bien Oh pero porque Ella está tirando a la casa Esa casita Esa casita Oye Tu casa no es lo suficientemente grande Tienes que comprarte otra No 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 Espérense Espérense Si la fiesta no es tuya Tú no puedes estar invitando Ah no me digas Pero yo Yo pretendo de que tú Practiques lo que tú acabas de decir Jaro Porque el caso enrique El caso enrique Cada rato tú llegas con mini punta cara Yo sabía que esa paella no la preparaste tú Porque había demasiadas langostas ahí Era como una pro Si Jaro preparó la paella Es como tres langostas La cortan pedacitos Y dice Mira cuántas langostas hay Revuelve Revuelve eso There was too many lobsters there Top it up Top it up Hey good morning Extreme What's going on How was your weekend? It was good man Watched some football yesterday Nice Boring Los New England Patriots Avanzaron al próximo round Jugarán contra Kansas City La semana que viene Julio You can't say his week You can't say his week It was more boring than ours No Jugar me invita ayer a ver Mary Poppins No Mary Poppins Si tu pareja fue Que te dijo que yo te invité a ti No Yo estaba en mi casa feliz 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 Y yo más Y yo más todavía Tratando de aprender a jugar bien a Fortnite Para ganar el Extreme Que se pasa 23 horas al día Jugando a Fortnite Este fue su fin de semana Fuiste a ver Mary Poppins Y me tuve que I'm sorry Y Manuel Miranda Fui por ti Fui a apoyar a un latino Que hizo el papel de Mary Poppins Pero esa película Hay que estar drogado Para ver eso Dios mío Hay que estar drogado Me fue Por razón Me levanté Me fui de ahí Después Para colmo Espérate Espérate Ya yo había tenido La experiencia negativa De The Melting Pot Y me dejé meter El Melting Pot Por la cabeza No ¿Han ido a comer El Melting Potpins? Yo nunca he entendido Ese concepto Porque tú vas a un restaurante Tú vas a un restaurante Tú vas a un restaurante Para que te cocinen Para que te cocinen Entonces ir tú A tener que meterte Toda la grasa Uno sale con una apesta Cocina Y con las manos Todas quemadas Y con un dolor de barriga Porque la cantidad de aceite Que ese aceite Sentado ahí Y tú Uno Como no sabe cocinar Tú no cocinas eso El tiempo que es correcto Y te vas Es free salmonella Eso fue como una vez Que fuimos a Las Vegas Que Harrod Harrod No Lo de Harrod fue mejor Sí ¿Qué fue lo que pasó Cuando fuimos a Un viaje de esos A Las Vegas Harrod dice No encontré un sitio Aquí en Google Que es un What was it? Korean Korean barbecue Korean barbecue Eso es buenísimo Sounds like a stomach ache Tú tienes que cocinar Es distinto Porque Korean barbecue Ellos ya tienen La carne sazonada Bien fina Y tú lo que haces Que la calienta ahí Tan tan Y sabes It's really good The melting pot Lucía todo sazonado Y bien rica Y bien cortada También I don't know How that place is open Todavía me duele Yo me desperté A las 3 de la mañana Hoy pa' ir directo A el toilet A hacer un depósito ¿Tú crees? Yo me tuve que echar Crema en el ano Porque de verdad Todavía me arde Espérate Eso lo quiero ver Yo Espérate A ver ¿Qué crees vida Te echaste De citín De citín Yo de citín Junito En el ano Se va conmigo Pero no soy su amigo Desde hace mucho Dejo la barba De nuevo Sebastián Volvió a aparecer Estaba de vacaciones Un par de días En su Instagram Y todo el mundo Haciéndole bully Porque se había afeitado La barba Oye me viste Que nuestro amigo El demócrata Julián Castro El sábado Él se dio a conocer Como secretario De vivienda Del gobierno De Barack Obama También lanzó Bueno el sábado Su candidatura A la presidencia De los Estados Unidos Para 2020 Así Y con él También pues se unen Muchos de sus compañeros Que lo que intentan Real Bueno Esa es la idea La idea es Que se postule Pues el que Imagínate El más popular Porque al fin y al cabo Sí Que se postulen Varias diferentes personas Y que uno puede elegir Cuáles tienen las mejores ideas Para todos nosotros Y que tengamos un presidente Que sea el presidente De todos Que nos represente Y en realidad Oye me El presidente Trump Lo dijo el otro día Bien claramente Él está gobernando Para su base Que está gobernando Para la gente Que votaron por él Cuando eres presidente De los Estados Unidos Tú eres presidente De todas las Américas No solo las personas Que votaron por ti Es eso Oh Las cosas son realmente Alcázar Mañana Mañana Se supone Que Biden Va a anunciar Su Oh Dios mío Va a ser Biden Y Castro Oh Oh My God Uno de los que se va a tener Que retirar Va a ser President Biden Vicepresidente Castro Eso es lo que va a Que viene a pasar Biden Castro Y Trump le va a dar Tú sabes por dónde Vamos a ver Vamos a ver Ok Oye Oye Me viste que hay un veterano De la fuerza aérea El tipo tiene tres amputaciones Él sí cree en el muro ¿No? En Building the Wall Hizo un GoFundMe page Hasta ahora tiene casi Veinte millones de dólares Recaudado Pero el Congreso ha dicho We can't touch that money En realidad Es que el gobierno dice Miren Nosotros no Esto se tiene que aprobar Por el Congreso Es un proceso muy largo Así que dijo El hombre que inició Esta campaña Que por cierto Empezó el primero de enero Y acumuló Como bien dijiste Casi veinte millones de dólares Trescientas mil personas Pusieron dinero en esto Pero que no reembolses No, que me llame Que yo le voy a decir Cómo invertirlo No, no te preocupes Si ya sabes cómo Porque lo va a poner En otra fundación Para maquillar las cosas Y que suene más bonito Oye, me hace cinco años atrás Vimos que el Estado de Colorado Se convirtió en el primero En legalizar la marihuana recreacional Se han beneficiado un montón Hay beneficios Lo controlan Le ponen un impuesto They control how people consume it And they tax it And the state Has really benefited from that But now Un grupo de personas En Denver Han dicho Sabe que si funcionó Con la hierba Va a funcionar También con los hongos That has to be an illusion Ese es el siguiente paso Así que próximamente Si usted va a ir A uno de esos dispensarios Porque es una atracción Turística también Ir a Colorado Y como que uno va Con la curiosidad También podrías Comprar hongos Que ya no se los vas a poner A la pisa Se los vas a poner Everyone's going to be high Wherever it is They're high in Colorado Imagine if they're Popping mushrooms too And we're jumping around Like Mario So last time was the People's The Critics' Choice Award Y Roma se ganó Cuatro premios Cuatro premios Lady Gaga Dos premios Por A Star Is Born Y también Y por la canción Shallow Lady Gaga Lloró Se emocionó muchísimo Y también Porque imagínate Que quedó empate Esto no es nada Normal Que quede en empate Con Glenn Close Quedó Como mejor actriz La mejor fue La de Lady Gaga ¿Por qué no me han felicitado? ¿Por qué? Si tú no estabas En ninguna de esas películas ¿Cómo no? Yo fui body double De Lady Gaga En la película Story Bone ¿En qué película hay? ¿Y en qué parte De la película? Story Bone Story Bone ¿Quién se llama Protagonista Que estaba con él En esa película? A ver Derek Diggler ¿No? No es Story Story Bone No, esa es la versión Pornográfica De esa película Coming up next 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 Próximo Con Enrique Santos Ok, estamos llamando Este tipo Que nos llevó la información Que le está llamando A varias clínicas Porque se quiere hacer Un injerto de pelo Y lo estamos llamando Lo estamos llamando Diciéndole que hay un doctor Que está haciendo ahora Un proceso Un procedimiento revolucionario De implante de pelo Del ano Lo que te pedimos Es que no te Que no te afeites El cuerpo Por dos años Oh, pero entonces La cirugía es demorada El doctor Pestiacul López Lo que hace Es que toma Los pelos De su De su ano ¿No? Ajá Se sacan Los pelos de su ano Y se transplantan En el En su cabello Es su pelo natural Tacha mi nombre Deja lista Porque a mí no me interesa Hacer este cuento De que van a poner Mi pelo De su C*** Mi cabeza Es super funny It's coming up Dos meses Buenos días Mucho relajo Relajo Música Y todo lo que necesitas Para comenzar tu día Enrique Santos Otro año más Y lo sigues dudando Decide La clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy Para esta comer Que se vaya De la poner En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Para la Con la clavada Telefónica ¿Ya no? ¿Con Felipe? Sí, soy yo Buenos días Te habla Magalys Magalys Susana Babich De la clínica De belleza Pendecu Del doctor Pestecu López ¿Eh? Del doctor Usted ha Sí, bien Usted ha solicitado Para Para hacerse Un trasplante De pelo Sí Muy bien El doctor Le gustaría verlo Para hacer un análisis Ah, claro Sí De una ¿Y cuántos años tienes? Tengo Treinta y cinco años ¿Treinta y cinco? Sí Pero ¿Qué es lo que pasa? Es que estoy viendo Como en genética De mi familia Porque yo es de Desde los veinticinco años Yo Se me ha caído el pelo Mis padres Mis hermanos Todos Se les han caído el pelo A tempranada Fíjese ¿Usted se considera Una persona peluda? ¿Usted velluda En otras partes del pelo Que no sea el cabello? Sí, claro Lo normal En un hombre Muy bien Eso es saludable Porque fíjese El doctor Pesteaco López Ha estudiado En Alemania En Madrid En España Y ahora trae Esta nueva Transplante de pelo Un nuevo método Es algo totalmente Revolucionario Que bueno Que bueno Gracias Que buena noticia Es económico También estamos hablando Solamente veinticinco centavos Por cada injerto Por cada pelo Y es su propio pelo Veinticinco centavos Correcto Una cirugía revolucionaria Mientras más largo Tenga usted el pelo En diferentes partes del cuerpo Mejor Pero Ok Pero es de mi propio pelo Exactamente Lo que te pedimos Es que no te afeites El cuerpo Por dos años Oh Pero entonces La cirugía Demorada ¿Cuándo fue la última vez Que usted se rebajó Los vellos De la espalda De las piernas Otras partes Del cuerpo Más o menos Hace quince días Ok Mientras más largo Ese pelo Mejor Fíjese Fíjate Le voy a explicar De qué consiste La cirugía Y cómo hacemos El trasplante El doctor Pesteacu López Lo que hace Es que toman Los pelos De su De su ano ¿No? Ajá Se sacan Los pelos De su ano Y se trasplantan En el En su cabello Es su pelo Natural No Mi hermano Pero eso es una Falta de respeto ¿Cómo me va a caer Qué pelo de mi Va a ponerme en mi cabeza No entiendo esto Mira no te preocupes Esto yo sé Aunque suena raro Todo es bien discreto Aquí no le revelamos A nadie Que usted se va a hacer Este trasplante No Pero cómo va a hacer El pelo de mi Es que nadie Se tiene que enterar Que andas por la calle Con pelo Pelo de La cabeza Señora ¿Cómo me dice ¿Qué se llama? Mi nombre es Magalis Magalis Susana Babich Susana Babich ¿Qué es esto? No, 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 no Se tacha mi nombre De esa lista Porque a mí no me interesa Hacer ese cuento De que me van a poner El pelo de mi Poo and condition The So that it's prepped So that the pluck Is smooth Take it easy Take it easy It's smooth It won't hurt That's why we condition it It opens the follicles It's a new pinza It doesn't hurt One bit What the Hey What the What the What the What the Felipe No, no, no Felipe Felipe Talk to Enrique Santos Esto es una broma Telefónica No, man No Enrique Santos ¿Cómo me hace esto? No What the What the Man Ay Qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Just my lady Y me gusta el chorizo Como un par de huevos A desayunar Mal pensado Qué rico Sé Que tienes un Porsche Ay no Te quiero enamorar Te quiero enamorar Y en tuya te irá a pasear Como el Titanic Sé Tu crédito está bien Lo puedo mejorar Esta mujer te va a amarrar Un Mercedes Maseratio Bentley Oh yeah Tú me vas a firmar Sí, Mayden Sí, Mayden Tú te voy a difamar Ten cuidado Sé que tal vez No sabes de mí Tú no me conoces todavía Voy detrás de ti Sí, Mayden Pregunta por mí Yo soy tu chusma lady Tu marido In love with me Conmigo va de shopping Contigo va a dormir Jimmy, Chuprada y Roles Sefora y Armani Victoria, Secret y Dolce Coaching, 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 JCP Coaching, JCP La que me gusta a mí Sé Tu crédito está bien Lo puedo mejorar Esa mujer te va a mejorar Esa mujer te va a amarrar Yeah, Baby Yo soy tu chusma lady Tu marido in love with me Conmigo va de shopping Contigo va a dormir Chini, Chuprada y Roles Sefora y Armani Victoria, Secret y Dolce Coaching, JCP La que me gusta a mí Chusma lady Y me gusta el chorizo Con un par de huevos Pa' desayunar mal pensado Desde la cabina de mezclas Alex Hanna El abogado que tú necesitas Alex Hanna Miami Esto es Con Extreme Es que me niego a perderte Jamás nunca vuelve Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Enrique Santos Hay mucha gente en la radio Pero mi papacito Es Enrique Santos Enrique tiene el flow I love it Escucha temprano I love it Desde las seis Túbelo en el carro I love it Móntate Este es el mejor show You know it Tú sabes Streaming live Enrique Santos Estamos en el iHeart Radio Buenos días Gracias por la sintonía Feliz amanecer What's happening everybody Lots to talk about today Let's talk about the Bud Light Esto es muy importante De ahora en adelante Cuando tomes Bud Light Esto va a incluir ahora Los rótulos Van a incluir información Nutritivos Porque tomar cerveza Es nutritivo Bueno según esto Imagínate lo que va a decir ahí Es cuánta cantidad de grasa Y carbohidratos Y proteínas En una porción O sea en una latita de cerveza Tienen marcas como Corona Light Guinness Heineken Coors Light Ya incluyen esta información Nutricional ¿A quién le importa realmente? A todo el mundo Que toma Los cerveceros también Están preocupados por su salud ¿Qué? El disclaimer abajo De decir Engorda No Causa barriga No It's not bad Mira Total fat Zero There you go Yeah Calories 110 That's it La cerveza no engorda Lo que engorda Es que es toda la porquería Que uno se pone a comer Cuando está borracho Y sobre todo Cuando viene El Super Bowl Porque en el Super Bowl Es cerveza Guacamole Cerveza Alí de pollo Costilla Oye Es toda la comida Echa atarra y mala Que uno come Y grasosa también Como que Acompaña muy bien Muy rica Muy Muy No es cómodamente Sabe muy rico Cuando lo acompaña Con una cerveza How's that Oye la semana pasada ¿Se acuerdan que hablamos Acerca de este nuevo estudio Que dice Yo no sé dónde sacaron esto Pero dice que las mujeres Conducen mejor Mejor que los hombres Gracias Bueno ahora El Departamento de Seguro Del Estado de California Que están encargados No de supervisar La regulación De los seguros Han Han develado Unas nuevas regulaciones Que prohíbe Que las compañías De seguros De California Aumenten sus precios Basados en el sexo Del conductor Que injusticia tan grande Si se sabe Que las mujeres Manejamos mejor Entonces Por qué no Darnos un break Chusma Claro Las mujeres nos manejan mejor Claro que sí Claro que no Si Harold llegó esta mañana Contándome de que una mujer Que se llevó un letrero Ahí en el highway Chumaleire Fuiste tú Yo tengo chofer privado Oh excuse me Yo tengo chofer privado Uber doesn't count Es mi chofer Yo le estoy pagando Es privado Aunque sea 20 minutos Que me estás manejando Es mío Ese chofer Es mío Mío Oíste Está bien Y me hace Coquita en el ombligo Higo Y se llama Rodrigo Higo Óyeme Con alegría te lo digo Oye Oye Rápidamente He comenzado este año Ya con un video viral Y es de la Del pajarito accidentado No Murió Chimuelo En Perú ¿Se acuerdan esto? Si no lo han visto En Chile En Chile Perdón En Chile Chile Escucha Hoy es el triste día Donde se nos va Uno de la familia Un hermano nuestro Que sin duda Fue Una gran Mascota Está enterrando Pero hoy nos reunimos Para despedirlo Su mascota Ya que Nuestro señor El pajarito Se lo ha llevado Así que Descansa en paz Chimuelo Ave María Pero viene su perro Señor Jesús Lleva al chimuelo A ganar El momento más triste De la jornada Sin duda Adiós Chimuelo Descansa en paz El perro Sale El perro se llevó El perro se llevó El párido El perro se llevó El párido Se llevó Cojan al perro Se lo comió Abre la boca Abre la boca Graba esto Graba esto Suelta a mi chimuelo No te voy a dejar Respirar Hasta que me corte la boca Abra la boca Abra la boca Abra la boca Después de algunos inconvenientes Ahora sí Chimuelo Después de algunos inconvenientes Ahora sí logramos enterrar a Chimuelo Un gran cronista Este niño Va a ser Este cronista De fútbol O de algo Puede ser Sin problema Después de algunos inconvenientes Ahora sí Chimuelo va a descansar En pedacitos Está con un poco de baba Adiós Chimuelo Siempre te amamos Más que mascota Fuiste un hermano Chimuelo Descansa en paz Ok Si no has visto el video Lo voy a subir ahora a mi Instagram Un cotorrito Ahí lo puedes ver A Enrique Santos Super funny Chimuelo Que en paz descanse Chimuelo Óyeme Si nos acaba de sintonizar Estábamos contando temprano esta mañana Que yo perdí mi tiempo Y dinero también Dilo con cariño Porque en julio No, no, no Diga Enrique Julio se le ocurrió ayer Que era buena idea Y fui por su hija Y por mi Mi hija Mi hija También Your son Jaden It's not a lie It's a lie Y fuimos a ver Mary Poppins But is the movie that bad? Yes, it's horrible Y por eso es que la gente se están tirando de lo difícil con la sombrilla Pero No se quieren Mary No quiero Enrique fue a ver a Mary Poppins esperando la acción de Transformers Yeah No, yo sabía O sea Nunca he visto la versión original animada Nunca la he visto Si conozco de Mary Poppins Chim chimini Chim chimini Y de la tipa que se tira con el paraguas Que se yo que se cuando And a spoonful of sugar makes the medicine go down Y sé que ha estado en Broadway por mucho tiempo El musical también de Mary Poppins Y dije caramba No, el original es el muñequito So the cartoon is the original Ok Then I went to Broadway And now Lin-Manuel Miranda obviamente está participando Y caramba Voy a ir a ver a Lin En esta película Va a ser super cool Que aburrimiento Dios mío Es que para los niños No creo que los niños no entiendan tampoco No, no, no La mitad del cine Sin Sin I'm sorry Casi la mitad del cine Se paró y se fue del cine I'm not kidding It was like What are we watching? What is this thing? Anyway Dos horas Dos horas Después pa Y muy larga Entonces Para ponerle la tapa del pomo Al grupo nuestro A Julio se le ocurrió Y llevarnos a comer A The Melting Pot No, digas que a Julio The Melting Pot Yo estaba bien en mi casa Llegué a mi casa Llegué a mi casa Con las manos quemadas de aceite Con una apeste Si le has ido a comer A The Melting Pot Tú sabes de lo que estoy hablando Pero explica Voy a explicar Voy a explicar En un lugar Es especialista en fondue Entonces ahí No cocina No hay Cocinero El cocinero eres tú ¿De verdad? Exacto Sí Es jugar cocinero It's ridiculous En el centro hay como una parrillita Te ponen el aceite O donde quieres Este ¿Verdad? Sí Ajá Hacer tu carne Sí Y te dicen Tres minutos para este Cinco minutos para el otro Ajá Revuélvalo con esta salsa Y ni hablar de cross-contamination Porque si tú eres Hay un reero Y con una apeste Y vean que Julio Enrique Cocinó Julio Dice Julio ¿Qué pasó? ¿Enrique Cocinó? Yo cociné Todo el mundo Me quemé De la mano ahí Ok Dime si Como dijo Cross-contamination No es No es un ataque En contra del melting pot Pero esa experiencia Para mí No me gusta Yo voy a un restaurante Para que me cocine Y no voy a ir a un restaurante Para yo cocinar Y cuánto me van a pagar Yo por haber Cocinado aquí No es lo que salió El peor Imagínate No es No es Que lo diga Que lo diga Cuánto te lo diga Cuánto salió Suelten La mesa Nosotros Completos Después de propina Le di buena propina Al chamaco Porque era buena gente Y eso Pero Óyeme Se nos fueron 500 dólares ¿Qué? Sí, fácil Ok, a ver ¿En qué perdiste Tiempo o dinero Este fin de semana? ¿En qué perdiste Tiempo o dinero? Tú Este fin de semana 844 Y es Enrique 844-937-3674 Y ni hablar del menú Que nos llame Alguien que trabaja En el melting pot O ha trabajado ahí El menú es Que si este aceite Va combinado con este Hay como siete Diferentes opciones De aceite Con que tú puedas Cocinar las cosas Hay diferentes quesos También tienes que elegir El queso Tienes que elegir La ensalada Tienes que elegir El aceite Después tienes que elegir El chocolate Y después tienes que elegir Si quieres carne O si quieres pollo Si quieres marisco Si quieres Se te ve el stress I can see the stress Right now Está frustrado Oye Yo me bañé Cuando salí de mi casa Fui al cine De ahí fuimos a comer Cuando regresé a mi casa Me tuve que quitar la ropa Tirarlo No en the bin No Me tuve que dar la ropa afuera Ponerle un cerillo ya Que se quemara todo Afuera Afuera Para que el aire natural Se encargara de eso Y mis calzoncillos Olía a aceite No quiero No Eso fue otra cosa Eso fue otra cosa Si olía a Lu Eso fue otra cosa Shut up to my lady Ahí está Inier Inier Buenos días ¿En qué gastaste En qué perdiste tiempo O dinero Este fin de semana Inier Bueno Yo Yo Y te cuento Que me fui para la playa Y me puse a bobear Ahí con Con las muchachas Estas que estaban En el Ocean Drive Y me entretuve tanto De que Que me pasaron dos horas Y yo Banajeando ahí En la playa No pude hacer El billete Que estaba En rojo Todo lo de Uber Este fin de semana O saliste para manejar Y lo que hiciste Empezaste a hacer Loser Labs Por Ocean Drive Mirando nalgas O Plátiquete Todo bien rico All right Gracias Inier Me parece que la vi Por ahí también No Gina se la pasa Paseado siempre Pero por Fort Lauderdale No pero Sabes que El sábado Si anduve en bicicleta Por Biscayne Me fui hasta el Farito Regresé Para que sepas Ella tiene que estar pendiente Donde está El bancito ese Blanco Que tiene el sello De Norteamericano Al lado La migra Por si acaso La trata de deportar Ahí está Lady Lady good morning Aquí estoy Good morning Enrique How are you baby Did you En que gastaste tiempo O dinero de fin de semana A ver No The reason why I'm calling Is to recordate Que there's no cartoon version Of Mary Poppins There isn't So Who knew was right I was wrong No pero si hay una que combina No pero si hay una que combina O sea Caricatura La de Lynn Manuel La nueva La original también La original también combina So there is an original movie Combina Vida real con cartoon But it was never full cartoon Yeah it was 64 With Julia Roberts Excelente Gracias Lady Por comprobar Que tan estúpidos somos Muchas gracias Thank you 844 Yes Enrique En que perdiste tiempo Dinero de fin de semana 844 937 3674 Recaudó muchos millones Cuanto te digo a continuación Todos están pendientes a ti Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Mía Bad Bunny baby Too young Yeah And Drake Good morning everybody We are live here On Instagram At Enrique Santos Para mis oyentes de Miami A las 7.35 Y 8.35 Minutos esta mañana Te estoy regalando los boletos Para ver a Bad Bunny In an American Airlines arena El sábado 16 de marzo Así que mantén la sintonía Estamos hablando acerca De el fin de semana Quiero saber en que perdiste Tu tiempo o dinero Este weekend Fui a comer Fui a Quise ver Quise apoyar a Lin Manuel Miranda Fui Julio Quiso llevar a sus hijos Yo no quise llevar a mis hijos A ver Yo no se Que te dijo eso a ti Ok That's exactly what happened Mis hijos no querían ver eso Hay algo que aquí No concuerdo Entonces ¿Por qué fuimos a ver Mary Poppins Si no queríamos verlo ¿No entiendo? Porque tu pareja y la mía Estaban comiendo gofi El fin de semana Ay vamos a ir a ver a Mary Poppins So cuando a mí Me levantan de mi cama Y me dicen Vamos a ir al cine ¿Para qué? ¿Qué película? Mary Poppins Like you're kidding me Aprendimos algo No podemos No nos podemos llevar por las mujeres Que ella no No puede elegir las películas No Ok ¿Cuánto recaudó Mary Poppins These numbers What? Are from this weekend Or in total No en total No en total En total En total Dice Harold hizo aquí La investigación La cuenta Sacó el ábaco Ha recaudado Mary Poppins Entender Me imagino que es otra experiencia Emily Blunt Emily Blunt She's an awesome actress And I just didn't get it I didn't understand it Y para colmo Me metieron entonces A the melting pot Oh Dios Yo no cocino Me quemé toda la mano La peste que había El proceso demora Como tres horas y media Uno sale de ahí Gracias a Dios Que hay un Arby's Que estaba en el mismo Estacionamiento Salí de Salí de The melting pot And I went directly to Arby's No you did not I was hungry No you did not I was hungry Diablo Enrique 844 Yes Enrique Buenos días Miguelito How are you? Buenos días Buenos días papi Cuéntanos En que perdiste tiempo Dinero este fin de semana No perdí mi tiempo Yendo a la tienda De estos teléfonos famosos No quiero decir el nombre Pero de la De la Hace bien Hace bien Ok ok Y la La última aplicación Que hicieron al teléfono Ajá Dañaron los teléfonos La versión 7 Y ellos salieron Con que porque el teléfono No tiene garantía Ellos no responden Porque su actualización Daño los teléfonos De los clientes Y tengo que pagar Por algo que yo no dañé No no espérate Espérate Bob it's Usted tiene el 7 Ya sacaron el 8 Sacaron el 9 El 10 El 12 El 12 Estás muy atrás No entiendo eso Pero mi teléfono Estaba trabajando Perfectamente Para cuando le hicieron La actualización Obligan a la gente A que compren Los teléfonos nuevos No Eso no pasa Eso no pasa Jamás Mucho menos quiero salir Yo con pesta comida Ángel Esperar dos horas Buenos días muchachos ¿Cómo estás Angelito? Bueno muy buenos días Muy buenos días Saludos Miren papo Papo la experiencia Que yo tuve Papo me la esposa Me lleva Vamos a comer Melting pot Ok Y el muchacho Viene Que van a comer Que van a comer Es que el langosta Y un steak O sea Ok diablo Voy a comer bueno Y cuando viene Con aquella cosa Cruda cruda Y un montón De agua Para hervir I was like ¿Qué diabos es esto? ¿Dónde hubo eso? Es que te llega En el melting pot Te llega You're like What do I do With this stuff? Aquí dice Me dice una persona Enrique Que tú lo entiendes La cuestión es Que el melting pot Es para ir a compartir Con familia Mira A la mesa al lado Había una niña Que le estaban Celebrando el cumpleaños Pobrecita Esa niña que tenía Como unos no sé 12 o 13 años Con globos Happy birthday y todo Ella tenía dos o tres Primitas o amigas No sé La cara amargada De esas niñas La mía estaba mirando El menú así Mami que voy a comer Yo creo que tú Querías choc y cheese también Me too Hubieras preferido Explícame Explícame esto Porque yo nunca he ido I would have loved To have gone to choc y cheese Instead of gone to the melting pot Si yo voy al melting pot Y digo que quiero un mango Yo me traen el plátano Para que lo pelee yo Prácticamente Así podría ser Oh no Pero no hay mango No hay mango en él Lo bueno sería Que tú traigas Si vas al melting pot Que tú traigas Tu propio plátano Y lo empiezas a freír ahí También que saques comida Condimentos y eso Tú te imaginas Que abren la cartella Y saco el sazón adobo Adobo Es mucho chingado Esta carne Que no se ve nada How funny Ahí está Clarumi Buenos días Clarumi Hola buenos días Bueno yo ya me primeramente Era más para hablar De Mary Poppins Ok Pero ahora que acabo De escucharlas Hablando de melting pot Ok Voy a tener que meter La cucharilla también Si métela Porque de eso se trata Melting pot Eso es Bueno a ver A ver Comienza Uno va al melting pot Pero va para pagar Por la experiencia Obvio Que experiencia Para esa experiencia Busco yo Voy a mi casa Y busco un sartén grande Y echo ahí Agua Aceite Aceite de cual es Mazola Enciendo la Mazola Y enciendo eso A full Y me paro ahí frente A la manteca Y esa es la experiencia El melting pot Te dije que fuéramos A la fritanga Tú no me hiciste caso Oh my god Había una fritanga Que usaba en la calle Deberíamos haber ido A comer ahí La experiencia No te gustó Definitivamente I didn't like the experience Clarumi Antes que te vayas A ver Después que te fuiste A tu casa Fuiste al baño No 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 Esto fue hace años La experiencia A mi no me gustó Yo no dije que la experiencia Era buena para mi Yo dije que uno paga Para la experiencia Lo mío fue más Para llamar De Mary Poppins Mary Poppins Es una película Que aunque ustedes Le han dicho Lo que han dicho Con respeto Es de verdad Más valiosa Si ustedes ven La película original Donde salió Julie Andrews Para poder entonces Entender Por qué tuvieron Disney Ahora cuando hicieron Lo que es la continuación La nueva versión Para que ellos Usaran el 2D animation Por eso muchas personas No sintieron La conexión A la película nueva Porque nunca entendieron Realmente lo que pasó Con la origen Refleja La cocina Típica suiza Si esa es la cocina Típica suiza Yo no quiero volver a comer No me interesa conocer más nada Y me quedo como un ignorante Yo cuando tengo Andes O que es la友 O que es la ojo Melting Pot en julio me llevó a ver a Mary Poppins ayer me tuve que ir de la película te arrastró literalmente y después me dijo vamos a ir a comer a mi restaurante favorito el Melting Pot eso fue kidnap y torture si si pidió recompensa después de eso tuviste que pagar la cuenta supongo todavía huelo aceite I should have got a reimbursement for Mary Poppins though I'll tell you that quien pagó la cuenta Enrique estoy curiosa pagué yo ok entonces tú pagaste recompensa por salir Julio invitó y yo pagué yo estaba feliz en mi casa Alejandra buenos días yo estaba yo estoy llamando para opinar con respecto a lo de Melting Pot yo creo una opinión muy personal de tu parte en el hecho de que cuando tú sales a comer por ejemplo cuando la época que empezó la parte del sushi a mucha gente no le gustaba la comida cruda no le gustaba el pescado crudo y la gente aprendió exactamente lo mismo sucede es una cultura ok quizás ustedes escogieron la peor de todas las opciones yo particularmente me encanta la fritura ok porque justamente la parte que es frita para mí es la más desagradable pero hay otra que es esta parte que es envasada en los vinos y esa es divina ok yo creo que es una cuestión de cultura y de aprender a conocer otro tipo de comida pero otro tipo de comida que uno desea y que es así completo de más horas me lo he hecho con la cabeza así un calón así de más horas teite más hora Y jugamos cinco machos Enrique Santos Lo escucho bien Y me río como la sol Y me río como la sol A él lo escucho Enrique Santos Con él no me equivoco Lo escucho bien Y me río como la sol Enrique Santos Enrique Santos A scanner y pintaluga If you need an attorney Visita bufete.com Estás ready para una Buena clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Con la clavada telefónica Aló Si, buen día Con Rebeca, por favor Ah, sí, soy yo ¿Cómo estás Rebeca? Mi nombre es Roberto Estoy amando de Resi Chic Hair Salon En Breakfast Parlor Eh, una pregunta ¿Eso no fue el regalo De Reina? Oui, oui El gift card Oui, oui Ay, qué bueno Oh my God Yo pensé que ¿Su amiga? Sí, sí Le regaló para las navidades Sí, le regaló para las navidades Una sesión acá Un corte de cabello Ay, sí Es que tengo el cabello Muy maltratado Y quiero arreglarmelo Qué bueno Qué bueno Que me llamaron Este año nuevo Rebeca Te vamos a dar Un nuevo look Aquí en Resi Chic Hair Salon En Breakfast Parlor Es una revolución En el pelo Donde acá los clientes vienen Se hacen el pelo Relax Y también pueden desayunar Porque hay que ser más eficiente Desayunar Sí, mientras que le recortamos el pelo Le vamos preparando unos huevos revueltos Simultáneamente con la secadora de pelo Ay, pero eso no me suena Un momentico ya va Porque imagínate Entonces si empiezan ustedes a cocinar ahí El pelo me va a quedar como Este Oliendo a huevo Negativo Negativo Usted sale No se preocupe No se preocupe Le preparamos el bacon extra crispy Hecho con el risador de pelo ¿Qué es eso? Mira, ¿sabes cómo es la cosa? Que el bacon suelta una grasa Y que eso me va a caer en el cabello Pero ¿qué es eso? No, no, no No entiendo No sea, Rebeca Escucha Tratamiento completamente gratis Nosotros reciclamos la grasa Que suelta el bacon Durante ese proceso Para fortalecer el cuello cabelludo Para hidratar también sus manos Y pies Durante su manicura y pericura Ah, entonces también me van a hacer la mano y los pies Oui, oui, oui Este aceite también que suelta bacon Es una buena práctica para prevenir la caspa La proteína También es muy bueno, oui, oui No, no, no Pero nada Estoy interesada ¿Qué es eso? Eso es un revoltillo Yo no entiendo qué tipo de salón es ¿Cómo prefieres sus huevos? No, pues no quiero No, no Es que mire Si yo tengo ganas de ir para un restaurante Yo me voy y me desayuno allá No sea tan mente sejada No sea de mente sejada Ah, perfecto Si te gustan los huevos hervidos Quedan riquísimos Pasados por la misma agua caliente de la tina Cuando le preparamos los pies para el pedicure Oh, ¿qué es eso? No, no, no Qué asco Mire, señor Ya usted me está revolviendo hasta el estómago No entiendo nada Mira, no, no, no Escucha, escucha Debido a este proceso No hay que echarle sal a los huevos Quedan exquisitos Guácala, señor Pero, ¿de qué está hablando usted? Pero, ¿qué está hablando usted? Le estoy hablando del recichic Recichic Salón y breakfast pala Reciclamos todo No, no, mire, señor Eso será muy moderno Pero yo no estoy interesado para nada A mí no me gusta nada de lo que usted está hablando Le tostamos el pan Le tostamos el pan Y hacemos las papas En la secadora de uñas No, señor Pero, ¿qué clientes va para ese salón? Definitivamente Muchos clientes Y usted está Me está faltando respeto Deje ya el fastidio A mí no me fastidie más Yo no estoy interesada en ese salón No me moleste más, señor Aló También le vamos a incluir Completamente gratis El wax de su bigote Le vamos a quitar el bigote feo Y asqueroso No, 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 no Mire, señor Váyase para Déjeme tranquila, por favor Yo estoy trabajando Hágame el favor Y déjeme tranquila A mí no me moleste más Estoy Vete, vete para la Vete para la Déjeme tranquila Te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Tu amiga Reina Nos dio el teléfono para ¡Fastidiarte! ¿Cómo es posible, señor? Dios mío Usted no sabe Cómo me ha hecho un mal rato Dios mío Yo estaba asustada ¿Pero qué es eso? Ay, no, no, no ¡Ay, qué clavada! Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Desde la cabina de mezclas Alex Hanna El abogado que tú necesitas Alex Hanna Miami Esto es Con Xtreme Enrique Santos Hay mucha gente en la radio Pero mi papacito Es Enrique Santos Enrique tiene el flow I love it Escucha temprano I love it Desde las seis Súbelo en el carro I love it Móntate Este es el mejor show You know it Tú sabes Streaming live Enrique Santos Dot com Buenos días También estamos en la aplicación iHeart Radio Descarga la aplicación Así nos puedes llevar contigo Y escuchar donde quiera que vayas Good morning Good morning Ya sabemos que Bueno El demócrata Julián Castro Que también fue secretario de vivienda Bajo el gobierno del presidente Barack Obama Lanzó este sábado su candidatura a las elecciones del 2020 Y así se va alargando la lista de políticos De este partido que buscan desafiar al presidente Trump Chusma ¿Qué crees? Que un latino No se ha postulado No se ha postulado Veremos si eso sucede Oye bueno Ya sabemos que Big Boy Uno de los Un rapero ¿Te acuerdas? Outkast También Travis Scott Y bueno Se van a unir ellos A Maroon 5 Para el Super Bowl Siempre se había hablado De quien iba a cantar Con Maroon 5 Ya sabemos que va a ser Big Boy De Outkast Y también Travis Scott Va a ser el domingo 3 de febrero I hope Cardi B Shows up Para cantar esta canción Con Maroon 5 Que ya tiene este tema Con Maroon 5 ¿Crees que llega A ser la sorpresa? Nunca sabe Nunca sabe ¿Qué te parece Que el alcalde de Washington Estaba sugeriendo A un policía hispano Que se cambie su nombre Al inglés ¿Por qué? Es un alcalde En el estado De Washington Centro de la controversia Obviamente Por sugerirle A la gente De policía José Pérez De cambiarse el nombre El policía Denunció Ante el consejo De ese municipio Del municipio Donde él trabaja Que no está No está de acuerdo Con esto José Suena muy Estereotipado Demasiado hispano Supuestamente Le dijo el alcalde O sea ¿Y qué nombre Le propuso Como que Ok Ya no te llamas ¿Qué nombre quiere Joseph Here we go No pues Se rompió Joseph 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 Pero si se toca Joseph Joseph Un hombre más gringo Dude His name is José Se llama José Y si No te gusta No te gusta But that's his name He's not going to Change his name To Joseph Y si ven la cara Del policía Tiene cara Del ESP Y está en los United States Se tiene que cambiar El nombre ya Pero entonces Hey ¿Tú cómo te llamas No tiene que cambiarse Nada ¿Qué? ¿Qué cara ¿Quién tiene un nombre En inglés? ¿Cuál es tu nombre En inglés? Que soy americanizada Chuma Lady 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 Play with it Dr. Lady Ojalá Dr. Dijan Oye Viste que Suleika Rivera Ha borrado Todas sus fotos En Instagram Después de que Ella terminó Su relación Con su novio El mexicano Ay Suleika Qué manera Tan Tan moderna Tan millennial Hace bien Tan millennial Yo hubiera hecho Lo mismo Y de hecho Lo he hecho Incluso una de las primeras Cosas que uno debe de hacer Yo pienso Después de terminar Una relación Es cortar cualquier lazo En redes sociales Dime qué Espera Espera tu momento Gina Dime qué es Cuál es el beneficio De borrar Todas las fotos tuyas Que tengas Con una persona Con cual tú Tuviste una relación Amorosa Tuvieron algo bonito No bueno Tuviste Pero en este momento En tu presente Ya no existe Así que no quieres Volver a ver O revivir Esos pasados Para que no haya recalentado Borra todas las fotos viejas Que tengas con tus hijas Borralas todas las fotos viejas Que tengas con tu madre ¿Por qué? Borra todas las fotos viejas Que tengas punto No esa relación Porque eso es tu pasado Eso es tu pasado No pero mi relación Con mi novio Ya no existe Esa es la relación Yo creo que es demasiado infantil Y no estoy juzgando aquí a Zuleika Ella tendrá sus razones Pero Pero allí nació En lo en general A ti sí porque puedo Porque estás aquí Te veo todos los días Ya sé Ahora El O sea el hecho de entrar Y borrar fotos De una persona Con que igual tú Ya rompiste en una relación Lo veo muy infantil 844-YESENRIQUE 844-9373674 Tú que opinas de esto Tiene que ser un punto muy O sea Por una razón muy válida Que te abusaron O algo O sea Que le habrá hecho Algo mal Gina lo que no Gina y Zuleika Y todas las personas Que borran fotos Lo que no quieren es Que Instagram y Facebook Le llegue el memory Que te llega Eso es horrible Como 5 años después Te llega Recuerda esta bonita memoria Que tuviste 200 likes De tus amigos Y es una foto de tú Con tu ex En Disney Tú sabes por qué Tú sabes qué motivo Y tú crees por qué Yo creo que una mujer Borra Se dice Sabes que voy a borrar Todas mis fotos En Instagram ¿Por qué? ¿A qué? ¿Por qué? Para poder reusar Esa ropa que usaron Durante todos los años Sin que nadie Sin que nadie se dé cuenta Que está repitiendo La razón es A ver Porque si una mujer Vamos a decir que una mujer Tuviera por los últimos 5 años 10 novios Ajá Y si ella deja Todos sus novios En su timeline Entonces cuando va Empieza Van a decir a la gente Wow Pero esta mujer Si tiene macho ¿Cómo cambia de novio Más que de calcetines? Bueno Ya eso Eso tiene otro nombre De cual Que no se puede radiar La palabra 844 Y es Enrique 844-937-3674 Lo ves bien O lo ves mal La gente que cuando Terminan con una persona Borran todas las fotos Con esa persona De sus timelines De las redes sociales Van a la casa Si hay algo En algún cuadrito O algo Queman la foto En la casa Lo más ridículo Que yo he visto también Que manera O sea La gente que Cortan en una foto física Y cortan así Alrededor de una persona Buenos días mamá O gente que editan una foto Y le tachan la cara Entonces suben esa foto Digitalmente también En las redes sociales Lo que se comentó mucho En las redes sociales Durante las navidades Que era Que asegúrate Que si tienes novio nuevo O a la izquierda O a la derecha Exacto No en el medio Para que sea fácil To crop out Hagamos un llamado A ver Que hable Zuleika Que hable Zuleika Que hable Zuleika Está comiendo pastelitos A esta hora de la mañana Un pequeño Narepa con gas Suena mi alarma Estoy tarde Y mi trabajo Voy a perder Estoy home over Clase de hambre Y se me antoja Un pastelito Dos pastelitos Tres pastelitos Tostada Y huevo frito Dos huevos fritos Tres huevos fritos De que yo Si un pastelito De los arcohólicos Soy el Prince A transportation With the old tints Láguen me bajaron Unos cuantos Los conté Ya fueron como cien Ando en nota Como panfilo En La Habana El único Que yo te pido Es mamá La caneca Bajo la almohada Y mi croquetá preparada Mera Tengo una botella entera Pero las pipas me suenan Me caí por la escalera Tremenda borrachera Tremenda comedera Me dio hasta Esto no te lo había dicho Pero yo quiero Un pastelito Dos pastelitos Tres pastelitos Tostada Y huevo frito Dos huevos fritos Tres huevos fritos De que yo Anoche cogí la borrachera De mi vida Que me tomé cinco botellas De tequila Maneando Y no tengo vía Esto solo se me quita Con comida Quiero un desayunote Espero que en el camino Yo no choque Que no me bote Espero que el olor al alcohol No se note Pensé que estaba gay Y miré por el espejo Y venía la ley Me hice el guapo Y me echaron hasta pepper spray Por un pastelito Dos pastelitos Un pastelito Tostada Y huevo frito Dos huevos fritos Un huevo frito De que yo Si un cuantadito Tremenda hambre Lo que hay Tremenda hambre Lo que hay Tu mañana con Enrique Santos Zuleika Rivera La Bella Ex Miss Universe Acaba de terminar Una relación Es un empresario Mexicano Un productor 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 es el título Germán Rosette Ok Ella termina esta relación Y borró todas las fotos Y en realidad es la única forma El Instagram Digamos que es como la forma De afirmar O aceptar Que la relación se ha terminado Y mira que ella viajó Muchísimo Con él Tenía fotos preciosas En yates En Grecia En un montón de lugares Tú sabes como hay Que gastar tiempo En filtros Y en anglos Y asegurarse De que la iluminación Esté buena Para borrar Todas esas fotos Ajá Tú estás loca Yo no borro Ni una toda foto Maybe no fue ella Maybe fue el nuevo novio Que le puso presión Y dijo Oye no quiero ver Ese tipo En tu timeline Porque hay hombres Que son así Could be Could be No 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 Yes Enrique Could be No there are guys Puede ser Puede ser Son complejados Ok A ver Cuando terminas una relación Eres el tipo de persona Que borras todas las fotos Las quemas Le das delete Comienzas todo completamente Brand new Es algo psicológico ¿Por qué lo haces? Ahí está Manuel Buenos días Manny ¿Cómo estás bro? Buenos días Buenos días Oye hermano Mira yo pienso de que Cuando se termina una relación Se terminó Por algo malo So Para que Que van a tener entonces Recuerdo No necesaria Pero espérate No necesariamente O sea no todas las relaciones Terminan La gran mayoría Desafortunadamente Si termina una relación Es por algo feo Y uno no quiere recordar eso Pero no todas las relaciones Terminan Baja una circunstancia El 80% Yo diría Enrique Porque si están en buenos Planes En buenos términos ¿Para qué terminas? Exactamente No se termina la relación Si entonces están bien Pero por otra parte Enrique Tú mencionaste una palabra Que me gustó mucho Que es infantil Borrar las fotos ¿No? Yo lo veo así Yeah Yo soy cubano Infantil es el problema Que se busca mi mujer Si yo la cojo con fotos De que era Te la comiste Mari Que pase buen día papi Anabel está en línea Aló Anabel Buenos días Feliz inicio de semana Para todos Gracias a ti Por la sintonía What's up baby Enrique Yo estoy de acuerdo Con Zuleika Y en desacuerdo Con Manuel Con Manuel Porque Bueno Yo llevaba una relación De siete Hace siete años Con mi expareja Y nos llevábamos Muy bien Una relación muy bonita Que terminó recientemente Porque él es como Inestable Emocionalmente inestable Como la mayoría De los hombres Exacto Y borrachones Todos los hombres Borrachones No, no todos No todos Todo Todo Y yo Saqué todas las fotos Que tenían Juntos De mi perfil Y no he sacado A la familia De mi perfil Porque No se meten conmigo Son unas personas Muy buenas Pero poco a poco Voy a tener que sacarlos Porque uno Ya sabe Pero por qué Por qué poco a poco Vas a tener que sacarlos Enrique Porque yo pienso Que cuando uno Termina una relación Pues ya Tiene que cortar de raíz Cierto Para qué tener eso Para qué estar Mirando Mirando lo que ya Lo que fue Y lo que no va a ser No, y se te mueven Las telarañas en el estómago Y de repente uno dice Ay Y si Ay, pero mira No nos Nos llevábamos bien Y uno quiere revivir A veces cosas Que ya Deberías de De cerrar la puerta Agua pasada Pisada Yo no soy ese tipo de persona Yo no soy ese tipo de persona Yo cerré esa puerta Y a mí las cosquillitas Se me fueron Cerrando la puerta All right Yo creo que las mujeres Son las que más sufren De este tipo de cosas El hombre Es de que una foto Una foto There it is That's all Sí, porque viene la mujer Con un trofeo Mira Mira, mira Con quién Y con esta Y con esta Y más Y es una famosa Vamos a pasar con Catalina Hola Catalina Hola Enriquito ¿Cómo estás corazón? Adiós, buenos días Bien, bien Happy birthday La semana pasada No pude comunicarme contigo Porque fue imposible Pero te digo Happy birthday De todo corazón Thank you, mami Gracias Mira Yo estoy de acuerdo con Gina Si uno ya Terminó con esa persona Esa etapa quedó atrás Y como ahora Las redes sociales Se encargan a uno De recordarles Y recordarles Y recordarles todo Entonces pienso que Es bueno borrar eso Porque de pronto Ay, mira lo que pasó Hace tantos años Donde estuvimos Lo que hicimos Pueda que sea bueno Pueda que sea malo Ya estás empezando Con otra persona Y eso ya es Echarle tierrita Y al olvido Uno tiene que ser Como No ser como infantil Porque la verdad Eso ya es como Ojo como pareja Hasta uno mismo Si tú estás con tu pareja Ok, se terminaron las relaciones Y vuelves Y tal vez Lo pasaste también Pero ahorita Estás con otra persona ¿Quién sabe qué problema hubo? Cortaron Pero no quieres Como revivir esas cosas Porque estás empezando Con otra persona nueva Entonces no hay que Llamar como el pasado En esa casa de relación Ya con la familia Ya es como diferente La persona que tiene Una foto de su ex Todavía en su perfil Mezclado en esta foto Porque todavía tiene la esperanza De regresar con él Exacto Eso es lo que pasa ¿Qué haces con los portrilles? Le pones un sticker Un emoji Y si tienes un tío Y si tienes un familiar Que ya Aunque no ves O que se mudó O que un familiar Que falleció Le borras también la foto No porque yo no Terminé mal con él Ah Pero tú ves mi punto Terminas una relación Y la gente Eres el tipo de persona Que borra todas las fotos Que te tomaste con él O con ella ¿Lo ves bien O lo ves mal La gente que hace eso? Zuleika Rivera Acaba de terminar Con su novio El productor mexicano Y borró todas las fotos De ella en su Instagram ¿Qué está pasando? 844 Yes Enrique 844 937 3674 Y no se borra El amor se transforma Y se queda en el alma Ay Dios Después de tanto rogar Que se casara conmigo Nos casamos Tuvimos hijos Nos divorciamos Y ahora borré Toda la foto De ella 844 Yes Enrique 844 937 736 744 Estamos hablando De la gente Que borran todas las fotos Toda la evidencia De sus exes Glenda está en línea Glenda eso tú lo haces No lo haces Te gusta No te gusta Que bola No Yo no lo hago Ya está a 29 años Pero Creo que lo que tú dijiste Anterior fue un poquito Más ignorante Porque dijiste que Es lo mismo Que borrando los retratos De su madre O sus hijos That's completamente Diferente Ahora Si no quieren No Pero espérate Yo lo dije Basado Lo que Gina Dice Porque no quieres Recordar Algo Algo feo Entonces Si ya una persona Por ejemplo Falleció ¿Para qué vas a tener Una foto Una persona fallecida Eso es algo feo Que sucedió Es no recordar Lo feo Es un ejemplo No No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo En ninguna manera Porque Teniendo una relación No No es lo mismo En nada La relación Es la relación Si no quiere tener Recuerdos de esa época En su vida Es text Muerte Ahora Pero si tiene Un retrato De su familiar O alguien Que haya fallecido Que quiere recordar Con cariño Eso es diferente Pero fíjate Yo le tengo cariño A todo el mundo Con que yo he tenido Una relación Con que yo he compartido Hasta amistades Que ya no No veo O ya no 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 tenemos Muchas cosas en común Yo no le deseo Mal a esa persona Entonces ¿Por qué voy a borrar Un recuerdo Algo bonito Que sucedió en el pasado Por una foto Vas a entrar Y vas a borrar algo No sé Lo veo raro No Como quiero No estoy de acuerdo Contigo en nada De eso Porque Es completamente Esa relación Uno no se quiere recordar Si se dejaron Por alguna razón Pero tú eres la primera Y ustedes todas Las que son Y los que borran También fotos De la ex Y demás Son los primeros Que cuando muere Esa persona Son los primeros Que están ahí En el entierro Y tomándole fotos Muertos Entonces si están buscando Una foto Están buscando Una foto Están rebuscando En cajas Y demás Fotos con su ex Para poner Que buena persona era Lo extraño Un montón Que se que se Cuando era Esa es falsedad Compre Que no le No borren más La foto La gente Caballero La clavada telefónica Viene a continuación ¿Cuál toca aquí ahora? Se me fue esto X-Rim Implanta el pelo Ah Si Estamos llamando A Felipe Nos llegó la información De que Felipe Está llamando Diferentes clínicas Porque se quiere hacer Un injerto de pelo Entonces lo llamamos Con esta información A ver si le interesa Este nuevo procedimiento Revolucionario Lo que te pedimos Lo que te pedimos Es que no te Que no te afeites El cuerpo Por dos años Oh pero entonces La cirugía es demorada El doctor Pestiacú López Lo que hace Es que toma Los pelos De su De su ano Se sacan los pelos De su ano Y se transplantan En el En su cabello Es su pelo natural Tacho mi nombre De esa lista Porque a mi no me interesa Hacer ese cuento De que van a poner El pelo Super funny Y a continuación No te lo pierdas Good morning Siempre Activo El mejor entretenimiento Y premios Los tiene Enrique Santos Otro año Se va a ir a poner La c*** En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete pa' la Con la clavada Telefónica ¿Sí aló? ¿Con Felipe? Sí, ¿y yo? Buenos días Te habla Magalys Magalys Susana Babich De la clínica De belleza Pendecu Del doctor Pestecu López ¿Eh? Del doctor Usted ha ¿Qué tal Magalys? Sí, bien ¿Usted ha solicitado Para Para hacerse Un trasplante de pelo? Sí Muy bien ¿El doctor le gustaría verlo? Para hacer un análisis Ah, claro Sí De una ¿Cuántos años tienes? Tengo 35 años ¿35? Sí Pero qué es lo que pasa Es que estoy viendo Como en genética De mi familia Porque yo desde Desde los 25 años Ya se me ha caído el pelo Mis padres Mis hermanos Todos Se les han caído el pelo A tempranada Fíjese Fíjese ¿Usted se considera Una persona peluda? ¿Usted velluda En otras partes del pelo Que no sea el cabello? Sí, claro Lo normal en un hombre Muy bien Eso es saludable Porque fíjese Sí El doctor Pesteacú López Ha estudiado en Alemania En Madrid En España Y ahora trae esta nueva Transplante de pelo Un nuevo método Es algo totalmente revolucionario Qué bueno Gracias Buena noticia Es económico También estamos hablando Solamente 25 centavos Por cada injerto Por cada pelo Y es su propio pelo 25 centavos Correcto Una cirugía revolucionaria Mientras más largo Tenga usted el pelo En diferentes partes del cuerpo Mejor Pero Ok Pero es de mi propio pelo Exactamente Lo que te pedimos Es que no te Que no te afeites El cuerpo Por dos años Oh Pero entonces La cirugía es demorada ¿Cuándo fue la última vez Que usted se rebajó Los vellos de la espalda De las piernas Otras partes del cuerpo? Eh Más o menos hace 15 días Ok Mientras más largo Ese pelo mejor Fíjese Fíjate Le voy a explicar De qué consiste la cirugía Y cómo hacemos el trasplante El doctor Pestaculópez Lo que hace Es que toman los pelos De su De su ano Wow Se sacan los pelos De su ano Y se trasplantan En el En su cabello Es su pelo natural No Hermano Pero eso es una falta de respeto ¿Cómo va a salir El pelo de mi Con el pelo de mi cabeza No entiendo esto Mira No te preocupes Esto yo sé Aunque suena raro Todo es bien discreto Aquí no le revelamos A nadie Que usted se va a hacer Este trasplante No Pero cómo va a ser El pelo de mi Es que nadie Se tiene que enterar Que andas por la calle Con pelo Pelo de La cabeza Mi nombre es Magaliz Magaliz Susana Babich Susana Babich ¿Qué es eso? No, 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 no Si usted ha hecho mi nombre Deja lista Porque a mí no me interesa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Enrique Santos ¿Cómo va a hacer esto Lo Listen about it muito ¿Cómo va a ser новo? Ío No, no , no, no, no oh miedo Deja Ay, Alía, no importa lo que digan, ahora tengo un Mercedes, casa con piscina Cambié mi vida, me fui de Ay, Alía, no importa lo que digan, ahora tengo un Mercedes, casa con piscina Caminando por el Westland la encontré, me dijo quiero criar un bebé Tiene como 90 y está casi muerta, con toda la herencia yo me quedaré Cobra el cheque del social security y quítate los dientes Cuando yo te encuentre en mi cama te aplico el Bengay Me encontré una vieja en Ay, Alía, millonaria dueña de una factoría Ella puede ser la abuela mía, me ofreció dinero y le di una barriga Cambié mi vida, me fui de Ay, Alía, no importa lo que digan Ahora tengo un Mercedes, casa con piscina Cambié mi vida, me fui de Ay, Alía, feliz con la abuelita Cuando me da billete la veo jovencita Cambié mi vida, me fui de Ay, Alía, no importa lo que digan Ahora tengo un Mercedes, casa con piscina Pero oiga acá, ¿cómo es eso que tú te fuiste de Ay, Alía? Sí, chica, me mudé para North, Ay, Alía ¿North, Ay, Alía? Sí, Miami Lakes Ah, qué clásico es Cambié mi vida, me fui de Ay, Alía Feliz con la abuelita Cuando me da billete la veo jovencita Mami, tú luces como de mentir Cuando me da billete la veo jovencita Ative.com Plus Tax, I love you Enrique Santos Con Extreme Parodia Kings Parodia Kings Desde la cabina de mezclas Alex Hanna, el abogado que tú necesitas Alex Hanna, Miami Esto es Con Extreme Enrique Santos Hay mucha gente en la radio Pero mi papacito Es Enrique Santos Enrique tiene el flow I love it Escucha temprano I love it Desde las seis Súbelo en el carro I love it Móntate Este es el mejor show You know it Tú sabes Streaming live Enrique Santos Punto com También estamos en el iHeart Radio app Ahí nos puede llevar a escuchar contigo Donde quiera que vayas Buenos días Gracias por tu sintonía Happy Monday Hello Monday, Monday Hola, bebé Hola, bebé Egg beats out Kylie Jenner For the most liked Instagram photo ¿Qué pasa? Había una foto de Kylie Jenner Que era la foto Que había recibido La mayor cantidad de likes En toda la historia Y hay un grupo de gente El Egg Gang La Ganga del Huevo Right? En inglés Ellos decidieron ¿Sabes qué? Vamos a poner la foto de un huevo Y por favor, ayúdanos Queremos que este La foto simplemente de un huevo Queremos que este huevo Tenga más likes Que la foto de Kylie Jenner Y lo lograron Yes, they did Querían sobrepasar Los 18 millones de likes Que es la cantidad de likes Que tenía la foto De Kylie Jenner Que tenía el récord Entonces ya sobrepasaron Los 18 millones de likes Si quieres participar también ¿En qué? ¿A dónde le damos la like? ¿Le quieres dar like al huevo? No, que nos den like a nosotros Y nos sigan Oye, ya el huevo tiene muchos Muchos El no Yo estaba chequeando Esta mañana cuando entré Estaba en 25 millones And I'm refreshing right now Yeah Bless you Va por Where do we find it again? It's Egg what? Oye Esta mañana cuando entré Estaba en 25 millones Ahora va por 28.3 millones de likes Damn Ya tiene 10 millones por encima Record underscore World underscore Record underscore egg Ok Y para responderle Kylie Jenner Al huevo Lo que hizo fue Grabó un video con el huevo Claro, no el mismo huevo Lo rompió en la calle Para que se friera ahí Como un brito ahí en la calle Pues sabe qué Yo voy a hacer una foto De mi huevo En mi Instagram ahora mismo Hasta Enrique Santos Uno solamente No los dos Sino un ¿Qué? Uno Quiero ver cuántos likes Recibe mi huevo Entra y dale like a mi huevo En Instagram Ahora mismo Hasta Enrique Santos En Instagram Vamos a ver cuántos likes Recibe mi huevo ¿Puedes comprar uno solo huevo? ¿Hah? ¿Puedes comprar un solo huevo? Yeah ¿Cuánto costaría un huevo? Yo creo que como 20 centavos Te van a mirar como que eres loco 50 centavos Más o menos ¿No te venden un huevo suelto? No ¿No te venden un huevo suelto? ¿Quieren en paris? El más chiquito que ha visto Un paquete de seis Diablo Bueno, mira, yo he visto huevos chiquiticos De coloris ¿Qué se llama? De coloris I've seen that Dije yo Para todos ser un hombre Tienes que echar como 20 huevitos You've seen that No, 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 no Don't say that I have to choose my lady's comment No, espérate Animal que pone los huevos más grandes Punto Y continuamos Ok ¿Qué color es tu huevo, Enrique? Porque el que puso Este huevo aquí Bueno, tienes que entrar al Instagram Para que lo veas Estrar al Instagram Para que lo veas Voy a tirar la foto primero Yo no voy a tomar esa foto Gina, tira a ver tú la foto Mira, toma, aquí tiene Oigan, ya está Qué chusmería Deja ver ese huevo Qué chusmería Qué lástima Que ustedes no pueden ver Lo que me acaban de enseñar aquí Dios mío Ok, deja eso ya Oye, la razón para decir sí Al sexo en la primera cita Es un común escuchar Bien común escuchar, ¿no? Que la gente dice no Que la primera cita no se debe No, los psicólogos dicen que sí La primera cita sí se debe Así tú puedes comprobar Si son compatibles o no son compatibles ¿Qué creen ustedes de esto? Bueno, ya sabemos la opinión de Gina Gina, la madre Teresa Igual que todas Bueno, algunas de las mujeres Que dicen no La primera cita no Pero que llamen a la mujer que sí Pero es lo que decimos a veces O sea, no vas a decir Ay, no, yo sí Porque pues te van a ver feo Pero Gina, el sexo puede Sentar las bases para profundizar La conexión emocional Entre esa pareja You need to connect like an avatar Yes Yeah 844-YES, Enrique ¿Estás de acuerdo con este estudio Que sale de Israel? De estos investigadores psicólogos En Israel 844-YES, Enrique 844-937-367 Extreme, ¿qué piensas? ¿Te gustan la idea de sexo en la primera cita? Bueno Claro, los hombres Seguros Los hombres solo van a decir que sí Y yo también Por supuesto No tiene nada que perder Pero en realidad Las mujeres somos más de sentimientos No nos dejamos llevar tanto Bueno, todas Algunas Algunas No todas No todas somos bobas 844-YES, Enrique 844-937-3674 Los psicólogos de Israel Dicen que sí Que es correcto Que la gente tenga relación En la primera vez que se conozcan Así pueden profundizar La conexión emocional Y saber si hay Si existe química Ella tiene que comportarse ¿Qué pasa? José, buenos días Sí, buenos días, Enrique ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños, por cierto Gracias Gracias, papi Thank you Este, mira Felicidades para ti también Sí, ¿por qué no? Sí, gracias, gracias Sí, ¿por qué no? Y como dice el estudio Para saber si son compatibles Yo no veo el problema Pero, sé sincero Cuando una mujer Se te entrega En la primera salida Yo entrego Si me llevan a comer sushi Langosta Y viste eso Tú la tienes en una Un buen estándar Inmediatamente Ya sabemos que tú eres una fácil De calzón flojo Bueno Sogina, tú le estás diciendo fácil A todas las mujeres Que están llamando Le estoy diciendo fácil Chusma Lady Es una mujer de calzón flojo Pero, a pesar de ella Yo no uso calzones Yo voy comando ¿Qué te parece? Así es como mides el frío Ahí está, ahí está Elena ¿Cómo estás, Elena? Aló Sí Muy bien, gracias Y ustedes Gracias por el programa Excelente Gracias a ti por escuchar, Elena Entonces Bueno ¿Eres Team Monja Team Gina O eres Team Chusma Primera cita entre ellas Aló Chusma Aló Gina Las dos tienen razones Para hacer corta Mi historia No importa la edad A los 25 años Lo hice La primera cita Me casé Desafortunadamente Como diablo A los 52 años Hace dos años Lo hice también La primera cita Desafortunadamente También murió Nos casamos También murió ¿Cómo los mataste? ¿Cómo los mataste? Espérate 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 Estuviste en una cita Amorosa Tuviste relaciones Y murió el tipo Te casaron O sea Dos veces Con los dos hombres Que lo he hecho La primera vez Me casé Y a los dos años Murieron Y ahora te hago Mija Que nadie más Se case contigo A ti te reconocen Como la vagina Asesina No Los matas Para el siguiente Lo que hago Es que los matas Para el siguiente Eso es lo que yo hago Explícame eso ¿Cómo que los matas? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Y qué? No, Dios santo A los dos años Los matas Para volver a pasar La misma experiencia ¿Y no? Ay no Está bromeando Está bromeando ¿Cómo murieron? Pero quiero saber ¿Cómo murieron ellos? ¿Cómo han muerto ellos? Bueno El primero Magnífico hombre Excelente Lo llevaré siempre En mi alma La mafia colombiana Lo mató Sí El segundo Hace seis meses Murió Llevamos diez meses De casados Ajá Hace seis meses Murió Un médico Un mistake ¿Qué? Un mistake Pero lo que quiero Un mistake Médico 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 Tú sabes que tú puedes divorciarte Y no matarlo Pero espérate Si fue un error médico Puedes demandar tú al médico No Pero no en Colombia ¿Pero qué fue lo que pasó? Um ¿Trabajando? Sí ¿Trabajando? ¿Trabajando? ¿Es que trabajas? Sí El Uber driver A ver el Uber driver ¿Qué tal el trabajo? Un aplauso para todas las mujeres Que manejan el mundo Arriesgando su vida Arriesgando su vida Arriesgando su vida Por tal lado Estos malos que manejan No No El pasajero va arriesgando Exacto Te dura que ella es una buena conductora Ya mira Ya mira Sí Mira va a hablar Ya ves un pasajero Bueno sí Voy a hablar sobre el tema que están Dale Dale Habla De la primera cita Ajá Ok Bueno sí Yo conocí a alguien por internet Hice una cita por internet Y duramos como 15 días Conversando Chateando Y Nos vimos la Hicimos la cita Y bueno ya La primera vez Todo bien Y ya llevamos 5 años juntos Pero espérate Espérate You skipped a par Ok Todo bien ¿Qué significa? La primera cita Fueron para un motel Exacto Claro La cena A la playa Todo La cena Y bueno Después al hotel Y si no te hubieras llevado A comer Y a la playa ¿Lo hubieras aflojado? No 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 Pero es que Claro Tiene que haber un previo Antes de aflojar Ahora ¿Él te llamó Por una segunda cita? Ya depende Claro Pero te llamó él O tú lo llamaste Para la segunda cita Como que No, no, no Él me llamó Él te llamó Entonces le gustó Lo que Lo que Me llamó Le gustó No Nos gustó Ya tenemos 5 años En agustio Entonces ¿Cuál es tu mensaje Para todo el mundo Que dice que no La primera cita No se puede aflojar? Que no se debe? No Es bobería En estos tiempos Sí Hay que Como dicen ustedes Hay que hacerlo Si luego lo quieren Hay que hacerlo Tú vas a comprar un carro Y tú no compras el carro Si no antes de manejarlo Hacer un test drive ¿No? Claro Hay que probar Hay que probar Oye pero ve acá 5 años 5 años después ¿Sigue Sigue yendo a la playa Para la cena O es fast food O es fast food Hoy día Está comer Y para la cama Está comer Para la cama Y a roncar Coming up next 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 Próximo Con Enrique Santos La clavada telefónica Viene a continuación Super funny Estamos llamando Esta mujer Rebeca Su mejor amiga Le regaló un gift card Para ir a un nuevo salón Para hacerse el pelo Pero el salón Le quiere cocinar Y hacer el pelo A la misma vez Escucha Tratamiento completamente gratis Nosotros reciclamos la grasa Que suelta el bacon Durante ese proceso Para fortalecer El cuello cabelludo Para hidratar También sus manos Y pies Durante su manicura Y pericura Váyase padre Déjeme tranquila Por favor Yo estoy trabajando Hágame sobre Déjeme tranquila A mí no me moleste más Estoy Vete Vete para la cama Vete para la Déjeme tranquila A mí me parece Que ella no le interesó La oferta Viene a continuación No te lo pierdas Puro relajo En tus mañanas Es Enrique Sangos Regresa Hexatlón El reality número Y ahora prepárate Para una muy buena Clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena Clavada Yo no estoy Para esta comer Que se vaya a ver A poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Con la clavada Telefónica Aló Si Buen día Con Rebeca Por favor Ah si Soy yo Como tal Rebeca Mi nombre es Roberto Estoy llamando De Reci Chic Salón En Breakfast Parla Una pregunta ¿Ese no fue el regalo De Reina? Oui Oui Acá los clientes Vienen Se hacen el pelo Relax Y también pueden desayunar Porque hay que ser Más eficiente Si Mientras que le recortamos El pelo Le vamos preparando Unos huevos revueltos Simultáneamente Con la secadora De pelo Ay pero eso no me suena Un momentico Ya va Porque imagínate Entonces si empiezan Ustedes a cocinar Ahí El pelo me va a quedar Como este Oliendo a huevo Negativo Negativo Usted sale No se preocupe No se preocupe Le preparamos el bacon Extra crispy Hecho con el rizador De pelo ¿Qué es eso? Mira ¿Sabes cómo es lo que pasa? Que el bacon Suelta una grasa Y que eso me va a caer En el cabello Pero ¿Qué es eso? No, no, no No entiendo No sea Rebeca Escucha Tratamiento completamente gratis Nosotros reciclamos La grasa Que suelta el bacon Durante ese proceso Para fortalecer El cuello cabelludo Para hidratar También sus manos Y pies Durante su manicura Y pedicura Ah Entonces también Me van a hacer La mano y los pies Uy, uy, uy Este aceite También que suelta Bacon Es una buena práctica Para prevenir La caspa La proteína También Es muy bueno Uy, uy Efectivamente Yo voy a cancelar eso Porque no estoy de acuerdo Con ese salón Pero si usted me dice A mí me gustan Los huevos hervidos Ah, perfecto Si te gustan Los huevos hervidos Quedan riquísimos Pasados por la misma agua Caliente de la tina Cuando le preparamos Los pies para el pedicure No, 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 no Qué asco Mire, señor Usted me está Revolviendo hasta el estómago Mira, no, no, no Escucha, escucha Debido a este proceso No hay que echarle sal A los huevos Quedan exquisitos Pero de qué está hablando usted Pero que Estoy hablando del recichic Recichic Salón y breakfast Pal Reciclamos todo No, no, mire, señor Eso será muy moderno Pero yo no estoy Interesada para nada No me gusta nada De lo que usted está hablando Le tostamos el pan Le tostamos el pan Y hacemos las papas En la secadora de uñas No, señor Pero qué ¿Qué clientes Aparece el salón? Definitivamente Muchos clientes Y usted está Me está faltando respeto Deje ya el fastidio A mí no me fastidie más Yo no estoy interesada En ese salón No me moleste más, señor Aló También le vamos a incluir Completamente gratis El wax de su bigote Le vamos a quitar El bigote feo Y asqueroso No, 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 no Mire, señor Ya se para Déjeme tranquila Por favor Yo estoy trabajando Hágame sorry Déjeme tranquila A mí no me moleste más Estoy Vete, vete para adelante Vete para adelante Déjeme tranquila Te amo, Enrique Santos Es una broma telefónica Tu amiga Reina Nos dio el teléfono para Fatidiarme ¿Cómo es posible, señor? Dios mío Usted no sabe cómo Me ha hecho un mal rato Dios mío Estaba asustada ¿Pero qué es esto? Ay, no, no, no Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Desde la cabina de mezclas Alex Hanna El abogado que tú necesitas Alex Hanna Miami Esto es Con Extreme De Enrique Santos Es Es moo A Es 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 Wenn Es X Es